En lo que va de la temporada vacacional, la Unidad Estatal de Protección Civil ha atendido aproximadamente 100 accidentes menores en la costa yubateca, zonas arqueológicas y espacios turísticos, informó su titular Arón Palomewán. Indicó que como cada año, las vacaciones son un periodo de mucho trabajo para la dependencia a su cargo, ante la alta afluencia de visitantes no solo locales sino también nacionales. Hemos estado muy activos en las zonas turísticas del estado, ha habido mucha gente, sobre todo la semana mayor que acaba de concluir, tuvimos una afluencia significativa, dos incidentes de dos personas que tuvieron problemas en el agua, que tuvieron que ser auxiliados para que no se ahogaran, lesionados, golpes, deshidratados, desmayos y todo se ha atendido por las ambulancias y los paramédicos, tanto de Cruz Roja como Seguridad Pública, el apoyo de Protección Civil Municipal de la costa, de las zonas arqueológicas y de los cenotes y el estado haciendo dos partes, la coordinación, la colaboración y la prevención de los incendios que afortunadamente disminuyeron durante la temporada vacacional más importante. El funcionario dijo que en promedio, diariamente se atienden entre dos y cuatro personas en los sitios de mayor afluencia turística. Palomewán señaló que debido a que aún quedan varios días de azueto, seguirán trabajando en coordinación con otras dependencias para atender cualquier incidente. Y la cuestión vial, la cuestión de seguridad, bueno, esos Seguridad Pública y Fiscalía son los que se hacen cargo. La cuestión de accidentes, de tránsito, también la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros a la prevención e informando a la población qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben evitar en esta temporada. Con imágenes de Francisco Baez, Alinean Hernández, Notivision.